Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vida Sana. Esta semana salimos a correr por la Rambla, sí, porque este es un ejercicio que cada vez cuenta con más adeptos en nuestro país. Esto se da en un contexto muy particular. También se multiplican las carreras y maratones promovidas por distintas empresas y marcas. Además, el correr previene enfermedades cardiovasculares, fortalece y tonifica las piernas, entre muchos otros beneficios. Sin embargo, para realizar ejercicio hay que tener muchas cosas en cuenta y el ejercicio debe ser adecuado para cada persona. Por eso, hoy compartimos parte del entrenamiento que lleva adelante el grupo de corredores de Mauricio Ramírez. Él hace 25 años que corre y nos asesora sobre cómo hacerlo. En el informe compartimos además testimonios de algunos corredores. Los invito a ver. Mauricio, parece estar muy de moda las clases de entrenamiento, entrenamiento personal. ¿Cómo va una clase contigo? Tenés muchísima gente además. Sí, bueno, como comentábamos recién fuera de cámara, si bien hay mucha gente que considera que está de moda, yo no le llamaría moda, ¿verdad? Como te decía, hay un crecimiento, una masificación de la gente que se ha dedicado al deporte y si decimos deporte no solamente tenemos la parte de correr, sino también tenemos la parte de natación, parte de bicicleta, un montón de deportes que se pueden hacer. Pero como el que el correr es el más clásico y como el que está más al alcance de la mano, como el que se quiere también es el más económico, porque vos salís de tu casa, vas a la Rambla, vas al Prado, vas a los diferentes parques que tenemos. Como si tenemos, bueno, tenemos una ciudad muy linda, la cual hace que la gente pueda correr, ¿verdad? Entonces, creo que se han dado un montón de cosas como para que esto se haya masificado, lo que decíamos recién del tema de las diferentes marcas comerciales que han apoyado el tema del running, las diferentes organizaciones como la Agrupación de Atletas del Uruguay, como la Confederación Atlética, como las diferentes organizaciones de triatlón, de aventura. Todo eso ha hecho, ¿verdad?, de que la gente se haya volcado a lo que vendría a ser específicamente el tema del running, ¿no? Después, por ejemplo, también, yo siempre digo que el ser humano tiende a agruparse, ¿no? Entonces, se han formado diferentes grupos de corredores, ¿verdad?, que son clásicos, que tienen sus diferentes nombres, donde la gente se une a ese grupo de corredores y, bueno, hacen toda la movida, ya sea para entrenar, para dar diferentes competencias, para ir a diferentes, ya sea actividades, en lo que se refiere específicamente al correr. Entonces, creo que eso ha sido todo un conjunto, ¿verdad?, que empezó en su momento con una firma comercial que organizó una carrera y fue masiva y ahí se fue generando todo, que se ha dado para que la gente, ya te digo, la gente se vuelque a esto y, bueno, descubra un mundo diferente, descubra una filosofía de vida diferente, que para los que no la tuvieron nunca es algo realmente nuevo. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo soy atleta, hace 25 años que corro, he competido a nivel de elite y todo lo demás, y en un foco de otra forma, ¿no?, pero el poder estar en la mente de esas personas y el poder trasladarse a esas personas y saber lo que quieren esas personas es también lograr el éxito, ¿verdad?, para que la gente se enganche con el tema de las clases. Lucía, ¿cuánto hace que comenzaste con el entrenamiento? Con Mauricio hace casi un año, va a ser ahora en unos meses un año que estamos acá al firme. ¿Cómo surgió la idea? La idea de venir acá surgió por un compañero, esas cosas, ¿ví? Cuando se corre la bola de gente que se está moviendo y que está haciendo cosas, bueno, me llegó el nombre de Mauricio para empezar un poco a meterme más en lo que tiene que ver correr, la técnica y desarrollar esto un poco más profesionalmente, digamos. Yo venía corriendo y entrenando por mi cuenta, pero siempre hacía lo mismo. Bueno, yo necesitaba hacer otras cosas y que me moviera más esto. Entonces comencé con Mauricio a hacerlo algo más también, más fijo, ¿no?, y más rutina, volverlo más rutina. ¿Sentís que mejoraste la calidad de vida en ese sentido? ¡Fa! Un montón, un montón. La verdad que te cambia la vida. Para la gente que le gusta hacer deporte y moverse es un cambio tremendo. Yo venía de tener una vida, como te contaba, un poco aburrida y tranquila en el sentido de que no me estaba moviendo a nada y necesitaba generar eso, ¿no?, generar movimiento y hacer cosas nuevas. Me metí en esto y la verdad que ahora creo que no lo suelto más. Cuando empezó el grupo, nuestro entrenamiento, ya te digo, éramos 4 o 5 y venía gente que ya tenía su historia deportiva, que ya estaba corriendo, que ya se estaba preparando, de que por su propia cuenta había empezado a correr. Y bueno, lo clásico del grupo era eso, un grupo de corredores. Pero después empezaron a surgir otras situaciones, ¿verdad?, de gente que nos llamaba para preguntar cómo podían hacer para empezar a correr, gente que estaba de cero, gente sedentaria o gente con problemas con el tema del cigarro, con otras adicciones, ¿verdad?, que el hacer deporte iba a lograr que ellos pudieran volcarse algo sano y poder dejar todos esos problemas. Entonces, bueno, nosotros vimos esa posibilidad, vimos esa puerta, vimos esa situación y bueno, tuvimos que empezar a buscar la forma también de darle cabida a esa gente, ¿verdad?, y que no fuera solamente gente que ya estuviera corriendo o que se preparara para las diferentes competencias o las diferentes situaciones deportivas. Entonces, bueno, buscamos diferentes modelos, buscamos la forma de que eso se diera y bueno, dejamos dos días para la gente que está preparada, la gente que ya corre, la gente que tiene un determinado tiempo haciendo deporte y otros dos días para la gente que se estaba iniciando. Leo, hace ocho años que estás entrenando, bueno, ¿cómo fue ese cambio para vos? Sí, la verdad que fue muy importante porque me cambió totalmente mi vida, los hábitos, alimentación, hacer deporte, me encantó y bueno, me copé mal, y bueno, acá vamos. ¿Hacés además, participás en corridas, en otro tipo de actividades además de lo que es el, digamos, el entrenamiento? Sí, hacemos carreras de 10, 21 y 42 kilómetros. Aparte, hace un tiempito empecé a hacer un poquito de bicicleta también, también me gustó y hago las dos cosas ahora. ¿Cómo nació la idea de comenzar a entrenarte? Me gustaba correr, corría solo y un amigo que tengo venía acá con Mauricio y me dijo, Leo, ¿por qué no te vayas allá al grupo? Y está, que sí, que no, y está, un día digo, está, voy a ir. Y bueno, a partir que él me trajo, me encantó y me quedé en el grupo, me quedé en el grupo al entrenar. ¿Cómo son los grupos? Ah, espectaculares, gente de primera, tiene varios horarios, hay varios grupos en muchos horarios, pero en general los compañeros, he hecho amigos acá también, digo, de una vela. Se entrena muy bien, muy lindo, a gusto, la pasamos bien. ¿Sentís que hay más gente haciendo este tipo de actividades? Sí, sí, creo que va creciendo, va creciendo día a día. Mucha gente corriendo, haciendo actividades físicas, creo que la gente se está mentalizando, lo importante que es. Y bueno, creo que soy solitario día a día, creciendo, bastantes. En sí, la clase cuenta de una entrada en calor, de un trabajo central y de un trabajo regenerativo que le llamamos. O sea, cuenta de tres partes. Por ejemplo, te cuento una clase típica de los martes, la entrada en calor es trabajo de preparación general, ¿verdad? Que podríamos hacer, es un típico trote al principio de unos 5 o 10 minutos para que la gente vaya entrando en calor. Después tenemos lo que se llama circuito de piso, donde nosotros hacemos un trabajo ya sea de tonificación de la zona abdominal, de la zona dorsal, complementamos con un trabajo de fuerza de brazo, con un trabajito de fuerza de piernas. Todo eso sería la entrada en calor de un trabajo de los martes, porque preparamos el cuerpo para el trabajo central del martes que está enfocado casi siempre a la fuerza. Entonces, después el trabajo central, si es para corredores, ¿verdad? O sea, ellos hacen una determinada cantidad de cuestas o repechos, como queramos llamarle, o trabajos en la playa o las escaleras. Entonces, ahí es donde nosotros estamos trabajando más bien la fuerza. Por eso la entrada en calor la preparamos para ese tipo de trabajo central. Y el regenerativo es un, como dice la palabra, un trote suave, con estiramiento, con elongación, para volver a poder llevar de nuevo el cuerpo a la calma, ¿verdad? Y poder completar la clase en forma buena. ¿Viene gente de distintas edades? Yo tengo en el grupo gente entre 14 y 60 años. O sea, la más chiquita ya te digo tiene 14 años, una nena, y bueno, tenemos un señor de, algunos ya de 60 años. Tanto hombres como mujeres, gente que, como ya te digo, que tiene un poco de sobrepeso, gente que está bien físicamente, gente que está más o menos. Es una variedad relativamente importante, ¿no? Como cualquier otra situación social. El deporte es igual. ¿Te ayuda también el hecho de que sean varios en el grupo? Sin duda. ¿Te estimula? Sin duda. Mira, yo empecé sola y ahora tengo a dos de mis hermanos también que están en esto de las corridas y de entrenar. Formamos parte de un grupo de corredores también. Casi todos los fines de semana corremos. Así que sí, la motivación de hacerlo en grupo es fundamental. Si no, no te moves. Yo creo que un poco pasa por eso también. Pasa por la voluntad y la fuerza de voluntad que vos tengas, pero también te ayuda el empuje de los demás. ¿Ves más gente involucrada con el tema del deporte? ¿Sos de salir a la Rambla y eso? Sí, un montón. Un montón. Es mucha, mucha la gente. Y esta movida cada vez está creciendo más. Ustedes lo verán. Cada un mes, dos meses, hay carreras que se organizan y que salen por ahí y que irrumpen. La ciudad tiene muchísima gente que corre. Eso es así. Es salir acá, pararse 10 minutos y ver cómo la gente pasa haciendo deporte y ejercicio. ¿Qué consejo les darías para alguien que recién empieza a hacer algo de deporte o que quiere comenzar? Bueno, eso es una pregunta clásica, ¿verdad? De muchísima gente. Primero que nada, hacer deporte, si uno mira la palabra, lo relaciona con salud, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, o sea, depende mucho de la edad, depende mucho del peso, ¿verdad? Y depende mucho de la salud. Lo primero que hay que hacer es un chequeo médico, porque de buena sea primera, uno no puede salir a correr 5, 6, 8 o 10 kilómetros sin saber si uno está bien. El chequeo médico es fundamental. Si nunca se hizo nada, primero que nada es el chequeo médico, ¿verdad? Después, asesorarse. Si ellos no tienen la posibilidad de ir a un club o tener un entrenador, un grupo de corredores, bueno, lo principal es asesorarse, ¿verdad? Porque para eso se está, ¿no? Para asesorar a la persona para que no, como ya te digo, no sea contradictorio. No querramos hacer deporte y terminemos lesionando o no, o teniendo un problema de salud que va a ser siempre contradictorio, ¿verdad? Lo que queremos hacer. ¿Cuántos días vos recomendás entrenar? Bueno, eso también va a depender, ya te digo, de la historia deportiva de cada uno. Si es gente que más o menos ya viene haciendo algo, con dos días en la semana, más el fin de semana, una media de tres días está perfecto. Después, por ejemplo, los corredores entrenan 6 días o 7 días. Digo, también va a depender del tipo de corredor, el corredor de elite va a ser doble horario por día, el corredor normal va a ser un horario solo. Pero la gente que recién está empezando, que quiere empezar, con dos veces por semana y una caminata, trote o gimnasia al fin de semana está perfecto. Más de eso no es recomendable, ¿no? Digo, por eso también hay que tener mucho cuidado y consultar a profesionales porque capaz que si lo conversan con alguien que ya corre, le dicen, sí, salí a correr 5 días, ¿qué es lo que te va a hacer bien? No, no, eso no le va a hacer bien. Digo, es recomendable dos veces por semana y más el fin de semana, ¿no? Eso es así. Luego de la pausa nos metemos de lleno en la hipoacusia neonatal y cómo afecta la calidad de vida de los más pequeños. Antes, les recuerdo, nuestro correo electrónico vidasana arroba canal 20 punto com punto i. Allí nos pueden dejar consultas y hacernos, por supuesto, sugerencias. Ya venimos con más Vida Sana luego de la pausa. Gracias. 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 Gracias.